buenas tardes como están ahorita vamos en camino despertamos con ganas de comida mexicana como siempre pero cría tortillas hecha malo ya dice que este lugar lo tiene pero I don't know pero venimos venimos hasta Silmar que queda un poco retirado de la casa pero lo busqué en Yelp y pues vamos a ver qué tal este lugar porque marisco su charro no y chingi no existe yo desde el lugar está cerrado que se les acabó todo so voy a comprar un jugo natural ahorita mientras que vamos a otro no es nuestro día que no tiene naranja oh my god can we just eat please hey ya llegamos este lugar se llama carrolito creo carrolito tortillería está en la pico no sé las aventuras del pato o carrillos llama carrillos parece que es como una carnicería chuladas compras en san fernando tamales los tamales uno de rajas y fue bueno y garrió un tamal dulce y una jamaica jamaica vamos a ver qué tal mis chulas les veremos el le voy el tamaño de la confundí confundí qué amor yo me estaba quedando de la marquilla me gusta me encanta muy bonita un lindo tapito y los puestos de grita también al concha miren chulas este es el plato que agarre que son huevos rancheros pero como se dice los huevos y agarré un taquito de papa estaré bueno y la chula agarró yo agarré un tamal de rajas y un tamal de pollo y me gusta yo lo sé Ale es un poquito como Niswagra con la comida Niswagra es bien picky con la comida y también bien delicada y también Ale llegamos al post office porque la chula va a ir a dejar las cajitas para todas las chulas que agarren las ordenes de LA Sunnies so ya van las ordenes para ustedes yes let's go para que vayan con sus nuevas dueñas y ahí a veces cuando no puede ella pues yo vengo y dejo las ordenes para ustedes pero ahora gracias a dios que vino ella porque me duelen mis patricias miren se llevó la botella al muska por allá miren tenía la botella aquí de agua y la agarró cuando le quieres la hello ya estamos en la casa ya estamos en la casa y mis chulas estoy fodonguis al 100 voy a cocinar ahorita puse estos elotes a cocer y ahorita le voy a hacer un cafecito al bombón porque tiene ganas de café se lo voy a hacer su café y también voy a hacer carne en salsa roja con con nopales con nopales y un arroz es lo que vamos a cenar tengo que sacar los nopales que no se donde estan aquí estan la bolsa que compre super gigante la bolsa pero si voy a hacer los nopales y los voy a cocer también y voy a hacer como una salsa no una salsa una ensalada de nopal porque eso sabe deli eso es lo que voy a hacer es lo que estoy haciendo ahorita mis chulas me voy a poner a cocinar de cocinar ya hice mi arrocito y aquí hice carne con chile pero le eché nopal asi que estoy esperando que el nopal se cosa porque esta tan duro y ahorita estamos le estoy hablando a mi mamá para que me diga como hacer nopales porque no se si nomas hervirlos en agua o no se I know pero es la primera vez que hago nopales bueno no es la primera vez pero creo que la otra vez el bombón los hizo con huevo no recuerdo y estamos viendo una pelea de mares y santa cruz dos boxers de boxeadores de mexico uno de guadalajara y otro de michoacan si ya eso es lo que estamos haciendo ahorita y también hice elotito no se si les enseñe elotito ya nos acabamos cocidos y ya nos comemos tres pedazos y la comida ya casi esta lista no estoy esperando a que se cozan los nopales que creo que es rápido que se cozan y estamos disfrutando de una deliciosa miche mientras que nos comemos nuestros elotitos y si estamos descansando mira esta la familia ahí esta el muskilusk ahí esta la pekikiuks ahí esta la pelea ahí esta el bombon hola acá esta nuestra miche descansando miche que es algo que nunca casi nunca hacemos que decimos como no tenemos nada que hacer casi nunca hacemos esto asi que si ahora les enseñare la comida cuando este listo el paciente ya va a comer oh my god este es mi plato mas favorito favorito de todos y hice carne en chile con nopales y arroz y tenemos una miche, el limoncito delicioso y se ve deli pero esta picante eh me salio super picante va vamos a comer mis chulos adiós ... ¡Gracias!